¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Santobal, Santobal, Santobal ganando! De la República ¡Muy bien! ¡Ahora se va! ¡Guérrilo! ¡Gooooool! ¡Guérrilo, Guérrilo, 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 Guérrilo! ¡Guérrilo, Guérrilo! ¡Guérrilo, Guérrilo, Guérrilo, Guérrilo! ¡Gooooool! ¡GOL! ¡Decida en cielo! Abre la cancha. Va recibiendo... Estrada, que también jugó la voz. Mano Aguilaria. Guerrero. Guerrero tira. ¡GOL! ¡ESPECTACULAR! ¡GOL! La juega Romero y ahora una risa que la pone larga. Porque arranca y Guerrero. Se viene perdiendo Guerrero. ¡Aquí está Guerrero, 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 Guerrero! ¡GOL! ¡GOL! Este es el juego y este era el partido que quería encontrar Guerrero. ¡Espacio para la velocidad! Sandoval, buscaba un Garriza. Rebote, Curuchet. Nuevamente Cienciano por el topado. Sandoval y el centro. El centro para Guerrero. Va Fernando Guerrero. Queda picante. Aprieto por la derecha Guerrero. Ya lo vi por Rinaldi. Aquí va el Chiqui Guerrero. Para marcarlo Sánchez. Llega bien Manzanera. Guerrero a fila rivales. Guerrero que va con Cienciano. Ve el Chiqui, Chiqui, Chiqui. Toca Guerrero. Se viene Curuchet. ¡Aquí está Curuchet! ¡Viene! ¡Está Pólimo! Se va el jugador. Que Sandoval con la veinte. Cambio para dos de pidencias ya. Tocó Guerrero. Se viene carando. Aquí está con el golpe de cabeza. Quintana. Después Ugarriza. Guerrero. Cuidado. Sandoval y el primero. ¡Está gol! Tu primera apuesta es gratis. ¡Juégatela por tus equipos favoritos! Y sé un punto de los ganadores de 2.000 soles en efectivo. Gracias a Cienciano. La emoción de ganar. Va Cienciano que busca el tercero. Quintana. Aquí le dice Ugarriza. ¡Rasante! Le daba cuidado el remate. En 28 minutos y más de la parte inicial. La tiene el Chiqui Guerrero. ¡Vaya! Fernando Guerrero. ¡Ajá! Toca. Guerrero mete el caje. Despeja no. Despeja no. Despeja Miki. Quería llevarla. Muy bien Curser. Ahora el Chiqui. ¡Llévalo! El Chiqui Guerrero. Se viene Cienciano. ¡Viene! ¡Gol! La tiene Alexis Arias. Y el balón es para Joel. Hay un tránsito en el medio de pelota. Joel Sánchez. Le pusieron el cuerpo y le quitaron la pelota. Venía el despeje que queda picando. Atención que insiste Cienciano. Rinaldi. El Chiqui. Quiere Guerrero. Busca Cienciano. ¡Viene! Blanca. Luego me dices. La tiene. Richi Lagos. Hubo Ricardo Lagos. Marco Aldair Rodríguez. Se viene Alianza. Le queda en el rebote. Abajo va a forzar la acción Marco Aldair Rodríguez.